Hola gente de Youtube hoy les traigo top 3 copias de Amonus y bueno se que solo son 3, pero si este video llega a los 10 likes traeré la segunda parte, bueno comencemos. Spee Online les tengo que decir que no parece una copia de Amonus, parece una copia de Murderous, bueno les dejo con el gameplay de este juego. When I leave this earth, hoping you'll find someone else, cause yeah we still young, there's so much we haven't done, getting married, start a family, watch your husband with his son, I wish it could be me, but I won't make it off this bed, I hope I go to heaven, so I see you once again, my life was kinda short, but I got so many blessings, happy you were mine, it sucks that it's all ending. Murderous tiene mucha popular light, tiene buenos gráficos, se parece mucho a Amonus, no tengo que decir nada más los dejo con el gameplay, a les tengo que decir que los juegos están en la play y esto. Amonus marque, se que no es una copia pero se basó en Amonus, esta app es para hacer tu propio personaje de Amonus, de hecho con esta app he hecho la miniatura de este video me ayudó mucho, los dejo con el personaje que estoy haciendo. Amonus Amonus Ya he terminado su personaje, le dan aquí y ya la tienes guardada en galería. Gracias por ver el video